Yo lo hago como mis abuelas me enseñaron. Sí, a ellas les ponían de distintos chiles, de lo que es el cascabel, el pastilla, el chile ancho, bueno, de distintos chiles. Fue de lo que nosotros, es de lo que nosotros lo preparamos. Le ponemos lo que es ajo, cebolla, o sea que todas las especies. Y también poquito chocolate, para que también dé un poquito de sabor dulce. Y lo que es el ajú foli, que no falte, la nuez y todo eso. Pero como les digo, les repito, como mis abuelas, ya viene de tradición. Sí, porque incluso una de mis abuelas, de ellas participaban, yo creo que en todas las bodas que se hicieron en ese tiempo, ella participó, sí, la invitaban a guisar. Había una boda y pues allá va doña Mago, se llamaba Margarita García, del Puente del Carmen, sí. Sí, ella y otras compañeras que invitaba para que le ayudaran, pero ella era la vitriona. El tiempo de boda que había, pues era mole. Por ejemplo, este lleva chile rojo, chile poblano, cascabel, del, ¿cómo se llama? Chile mulato. Y es de este, chocolate y eso no le ponemos, porque ahí en el rancho casi no hay quien diga, yo lo quiero dulce. Solamente el poblano. Sí, y como lo hacemos, porque hay una boda, órale, véngase, véngase, véngame el mole. El mole y el arroz es lo que les hago. Siempre me dicen, no, venga, hágame el mole. Hay un bautizo, véngase a hacer el mole. Una quinceañera, véngase a hacer el mole. Un cumpleaños, hacer el mole. Veinte kilos de arroz y de estos, pues dos, cuatro cazuelas de mole grande, como de diez kilos. O sea, se puede hablar de cuarenta kilos de mole. En el verde, o sea, pero este no es muy conocido, apenas lo estamos dando a conocer. Pero pues sí es, lleva exactamente lo mismo, cacahuate, semilla, ajonjolí. Nada más que este es verde porque se le muelen los tallos verdes. Por ejemplo, del brócoli, del cilantro, de cebolla, del chile jalapeño, y acelga, lechuga. Por eso es mole verde, porque en lugar de llevar chiles, lleva tallos verdes. Y ahora, vamos a hacer también ya este, o sea, tratar de que les guste el mole por la verdura. Que dice, ¿cómo fueron así verduras? Pues aquí lleva mucha verdura, y lleva también el cacahuate, la semilla. O sea, es algo, pues, nutritivo, si lo vemos por ese lado. Que de aquí en adelante, mole verde y mole rojo. No, así río verde, mole verde, mole rojo. De aquí en adelante. Y las tradicionales tortillitas moradas. Sí, también. Sí, también. Ahí en el rancho San José de Canoas. Nomás preguntan por usted. Voluntaria de salud, y ahí todo el mundo le, nomás preguntan por mí. Sí, me ubican de volada. Sí, nomás preguntan por Guille y ya. Y este mole es de carne de puerco, está riquísimo. Riquísimo, este, también trajimos su arroz, sus frijolitos, tortillitas hechas a mano. Está todo delicioso. Hicimos de puerco, lo bueno, lo hice de puerco para variar, porque el de puerco es muy rico, muy sabroso. Casi todo mundo acostumbra a hacer el mole de pollo. Pero el de puerco es muy sabroso, ¿verdad? Con sus ingredientes tostaditos, todo lleva sus semillas, su cacahuate, ajonjolí, chile cascabel, chile de color, chile pasilla, chile mulato, su pan tostado, su tortillita dorada. Y todo, todos sus ingredientes perfectamente tostaditos para que le dé ese sabor delicioso. Sí, mi mamá me enseñó a cocinar y todo. Y hacemos para bodas, bautizos, 15 años. Hemos hecho para mis hijas cuando se han casado, los 15 años, los bautizos, toda una tradición. Ya está preparado esto, ya molidito, se pone la cazuela con un poquito de, bueno, a mí me gusta hacerlo con manteca. Con un poquito de manteca, no mucho porque de por sí el chile ya suelta grasita, entonces se guisa con manteca. Se pone a calentar la manteca y ya después el ingrediente que ya dije, se pone a hervir un poco en la cazuela. Ya que está brotando, como que ya empieza a hervir poquito, se le agregan las piezas de pollo. Y se está meneando un poquito para que también, tener cuidado que no se vayan a romper las piezas, ¿verdad? Porque ya van cociditas. Una vez terminado, se deja reposar, ya cuando se le agrega al final ajonjolí. Y a mí me gusta adornarlo con lechuga, porque a lo mejor no es oaxaqueño, pero es mole poblano. Sí, sí.